En vilo está la decisión si Neiva será o no subsede en el Mundial Futsal 2016. Representantes de la FIFA visitaron la ciudad por segunda vez y no salieron contentos. Nos hemos encontrado con que el proyecto no ha avanzado en absoluto. Como le dije al señor alcalde, nosotros ahora mismo vamos a iniciar el proceso de desestimar a Neiva como sede del Mundial. Pero tenemos una pequeña ventana a la esperanza porque tanto el señor alcalde como Coldeportes se han comprometido a encontrar una solución muy próximamente. Con lo cual tenemos la esperanza de que podamos conservar a Neiva como sede. Pero ahora mismo lamento decirles que Neiva no está en condiciones de celebrar el Mundial. Con esta nueva inspección, la delegación encabezada por el español Jaime Llarza, el director de Futsal, Julia Paone y Tomás Gilmour del área de competiciones, Arme Lecanec del área de televisión y José Luis Fondi, alojamiento y hospitalidad, ahora el gobierno municipal tiene 15 días para enviar las garantías para el evento. Nos hemos comprometido como gobierno municipal a gestionar con el gobierno departamental y con el gobierno nuestro una partida de 5 mil millones de pesos. Ese es un escenario que tiene un costo cercano a los 10 mil millones de pesos. No se puede definitivamente por cuestiones técnicas la remodelación del actual escenario que tenemos. Y nos van a dar un plazo de 15 días para que presentemos los documentos correspondientes. Aspiramos que lo podamos hacer, una visita a Coldeportes para que nos ayude en la cofinanciación del 50% del escenario, un escenario un poco más pequeño para una capacidad de 5 mil personas. Y aspiramos poder cumplir con esta disposición de la FIFA, quien lamentablemente iniciará un proceso de desestimar a Neiva. Pero que en caso de que en los próximos 15 días nosotros presentemos los documentos que se requieren, pues será reconsiderada esa desestimación de Neiva. La FIFA exige la construcción de un nuevo coliseo y se descartó cualquier reestructuración al actual escenario Álvaro Sánchez Silva. Estructuralmente este coliseo no tiene la capacidad por meros metros cuadrados de hacer una renovación. También en nuestro sentido estaría siempre como beneficio de la ciudad si la renovación es menos costosa y más viable que hiciésemos una renovación. Pero aquí no es viable, simplemente no es viable y no podemos tener un mundial en una sala de estas características por el tamaño que tiene y las condiciones que tiene. Con lo cual la renovación nunca estuvo contemplada. Siempre se contempló la posibilidad de construir una sala con la capacidad adecuada a lo que es Neiva, entre 5 y 6 mil plazas, que luego quede como un legado para todos los deportistas de la ciudad. El alcalde de la ciudad manifestó que ya están los recursos por 1.100 millones de pesos para los terrenos y los diseños. Se espera que la licitación pública inicie en marzo de 2015 y que el gobierno departamental y nacional ayuden a regresar el balón del Mundial Futsal a la ciudad. ¡Gracias!